Bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía. Venimos a celebrar con los hermanos la salvación y la fe en Jesucristo. Desde la fe y la libertad nos hemos reunido para ofrecer a Dios nuestra presencia, nuestra alabanza y nuestro amor. Esta es la fiesta de los hijos de Dios. Esta es la asamblea de los bautizados. Esta es nuestra acción de gracias en este domingo. Comencemos nuestra fiesta con el canto de entrada. De pie todos. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ¿qué es la Santa Misa? La Santa Misa es una convivencia con el Señor. Es un contacto personal con el Señor donde Él nos habla por la palabra y después nos alimenta con el pan del cielo. Entonces, esa convivencia nos hace comunicar más con Él. Nosotros utilizamos todas las redes sociales para comunicarnos con aquella persona que está lejos de nosotros. Para acercársela, para estar siempre en su presencia, aunque por medio de las redes. La Santa Eucaristía también es esa comunicación con el Señor. Pero es una cercanía física donde yo, por medio de su palabra, siento ese aliento de vida que está soplando en mi vida. Y también con ese alimento verdadero que Dios nos ha dado por medio de la Santa Eucaristía para alimentar esa vida. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, el que come de este pan vivirá para siempre. Queridos hermanos, para ser dignos de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Gloria en la tierra paz, en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor, te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos. Te damos gracias por tu gloria inmensa. Señor, hijo unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Que quitas del mundo el pecado del hombre. Ven, que da, Señor, que da de nosotros. Que quitas del mundo el pecado del hombre. Acoge, acoge nuestra suplica. Que estás en el cielo, a la diestra del Padre. Ven, que da, Señor, que da de nosotros. Porque tú solo el Santo, solo el Señor, solo el Altísimo, Jesucristo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo, y en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del profeta Jonás, de la profecía de Jonás. En aquellos días vino la palabra del Señor, Jonás. Levántate y vete a Nínive, a la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como lo mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. Tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. La vamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Dios, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Digo esto, hermanos, en el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu ley, nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu ley, nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando rezaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertidos y creen en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores. Y estaban echando el copo en el lago. Jesús le dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Que estaban en la barca, repasando las redes, los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaderos y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentirse aquí, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Qué palabra tan bonita hoy, escucharla. De Jonás. Si vamos a hablar de toda la historia de Jonás, sabemos que Jonás era una persona rebelde. Cuando escuchó el mensaje que él tenía que llevar la noticia o el mensaje de arrepentimiento a Niñeve, fue rebelde. Por tres veces no quería. Pero cuando él aceptó, recuerden, la humilidad de la semana pasada, la disposición. Cuando la persona está dispuesta, actúa. Escuchamos, no solamente para escuchar, sino para tomar la decisión y actuar. Entonces, la deposición de uno lo lleva para actuar. Cuando el mensaje de Dios maduró suficientemente en el corazón de Jonás, entonces Jonás aceptó ese mensaje y salió a Niñeve para proclamar. Nos dice hoy la primera lectura que Niñeve era una ciudad que necesitaba, ¿cuántos días para recorrer? Muy bien, estaban pendientes de la palabra. Excelente. Tres días. Entonces, era una ciudad más grande que Barquisimeto. Una ciudad mucho más grande que Barquisimeto para tener tres días para recorrerla. Pero Jonás necesitaba solamente un solo día. Adentro de los tres días que necesitaba una ciudad para recorrer, en un solo día llevó el mensaje. ¿Por qué? Porque solamente necesitaba un solo día. Si la ciudad necesitaba tres días, pero recuerden que donde él llevaba el mensaje, el mensaje, ¿qué tenía que hacer? Extender por medio de los habitantes de Niñeve, entre comillas, el chisme. No todos los chismes son negativos, también hay chisme positivo. Hay que mirar a lo que cuando Jesús sanaba a los enfermos, les decía no digan a nadie. Pero ellos salían y divulgaban. Y entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, cuando hablamos de aquel que nació ciego, vemos que los judíos en ese día o en ese tiempo estaban demasiado involucrados en el hecho. Por eso, hay la cosa buena, hay que divulgarla, hay que decirla, hay que hablarla. Por eso, Jonás no necesitaba más de un solo día para llevar el mensaje del arrepentimiento, pero ese mensaje tuvo eco. Tuvo eco. Y entonces, ¿cuál es el eco? Es la respuesta de la gente, la respuesta del mismo rey, así como nos dice el libro de los reyes, que cuando ellos escucharon el mensaje del arrepentimiento, entonces empezaron a ayunar. ¿Para qué? Para que Dios cambiara su decisión. Y así fue, porque nos dice la Biblia, que cuando Dios vio el arrepentimiento de los habitantes de Niñeve, no la castigó. Eso es lo que quiere decir que nosotros también, cuando nos llega a nosotros el mensaje del arrepentimiento de Juan el Bautista, arrepiéntense, bautícense, entonces hay una oportunidad. Dios, así como cualquier padre, no castiga sus hijos porque le gusta castigar, sino quiere corregir la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, da muchas oportunidades para que este hijo que está equivocado, puede arrepentir y volver. Ahora cuando no devuelve, entonces necesita llevar a un nivel mucho más alto de castigo. Eso es lo que falta de dónde. No falta por el amor de Dios, porque Dios tan amoroso, tan misericordioso, más misericordioso, nos da a nosotros muchas oportunidades, pero si nosotros no sabemos aprovecharla, vamos a llegar a ser castigados. Jesús dijo y en el Evangelio de San Juan lo afirma, que Dios no mandó a su hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Está bien, pero el que no quiere o no cree, ya está condenado. ¿Por qué? Porque no había creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué significa creer? Esa palabra es muy fundamental en nuestra vida. Depositar toda la confianza en esa persona que yo cree en ella. Por eso vino el Evangelio hoy para afirmar lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada fue el testimonio de Juan el Bautista, la decisión de los discípulos de Juan y la acción de dejar a Juan y seguir a Jesús. Hoy lo mismo, ahorita Jesús el que está invitando, Jesús el que está haciéndote a ti el llamado. Ven conmigo y te haré pescador de hombre. Hay una recompensa. Jesús está prometiéndote a ti una recompensa. No hay nada gratis. Si tú vas a llegar detrás de mí, tú tendrás algo. Ahorita a los apóstoles le dijo, ustedes serán pescadores de hombres. A nosotros nos dijo, tendrán recompensa conmigo en el reino de mi Padre Celestial. La vida eterna. Yo doy mi vida por ustedes. Entonces, todas estas promesas son para nosotros premios si nosotros seguimos su camino. Si no, entonces no tenemos el derecho de reclamar nada. ¿Por qué? Ese premio está relacionado con seguir a Jesús en el camino. Seguir a Jesús no solamente es tomar pasos detrás de Él. Seguir a Jesús es cumplir su voluntad. El cumplimiento de la voluntad de Jesús en la vida. Y fácil, créeme fácil, solamente tomar decisión y estar dispuesto a vivir el amor a Dios y a tu prójimo ya no es más. No necesita más. No más. Porque amar a Dios es cumplir su voluntad. Ya la conocemos. Porque conocemos todas las leyes y los mandatos del Señor. Y amar al prójimo solamente tratarlo con cariño, con amor. No hacerle el mal, no desearle el mal ya. Entonces el camino a la santidad es fácil. No es un problema grave. Solamente como yo dije la semana pasada, tomar la decisión. Porque la persona que toma la decisión busca la herramienta para realizar esa decisión. Pero mientras yo estoy dudando en mi decisión, entonces ¿cómo voy a lograr? El que no tiene meta, nunca va a lograr nada. ¿Cuál es nuestra meta del camino detrás de Jesús? Llegar a su reino celestial. Entonces las condiciones, ahí está. Arrepiéntense. Sígueme y te haré pescador de hombres. Entonces Jesús cuando nos promete una vida eterna porque Él la tiene en su mano. Y Él es el único que le puede dar. Yo tengo mi vida en mi mano, aquí lo quiero dar, le doy. Así dice el Señor. Por eso hoy nosotros queremos afirmar nuestra posición. ¿Qué quiero yo? Quiero seguir a Jesús para tener con Él esa paz, esa recompensa, esa herencia en su reino celestial. ¿O solamente yo estoy feliz y tranquilo con los bienes terrenales? Esa es decisión personal. Y así es. Mira lo que hicieron los primeros cuatro discípulos. Simón, Andrés, Santiago y Juan. Han dejado el trabajo, han dejado su padre y se siguieron a Jesús. Jesús, posiblemente que ese Señor era mentiroso, pero depositaron en Él su recompensa y llegaron a ganar la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos de pie para proclamar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. A un Padre amoroso, misericordioso, que siempre está pendiente de nosotros y de nuestras necesidades, elevamos nuestra plegaria. Por los líderes de la iglesia, para que lleven el mensaje de arrepentimiento, a los que buscan a Dios con un corazón sincero, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la unidad de todas las iglesias cristianas y por el respeto mutuo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. El tiempo es breve y la figura de este mundo pasa. Oremos para que no nos perdamos acumulando solo los bienes materiales. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad, todos los que están sufriendo a causa del coronavirus, y por todos los que están en peligro para que sientan la protección de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor siga llamando a nuestros jóvenes, al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los difuntos de la parroquia, para que se encuentren la paz y la alegría definitiva en el reino de Dios, oremos al Señor. Haznos dóciles a tu voluntad, Padre amoroso, así como confiaste y llamaste a los primeros apóstoles. Llama a cada uno de nosotros por su propio nombre, para que asumes la responsabilidad de ser testigo de tu amor y de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Ay, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que en tu mensaje escuchó. Y dijo, sí, generoso, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas, oh Señor. Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor. Señor, como lo hizo María, que en tu mensaje escuchó. Y dijo, sí, generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que en tu mensaje escuchó. Y dijo, sí, generoso, para aceptar tu misión. Seca, bajo de la protección paternal de sus padres. Un aplauso para María Belén. También felicitamos a nuestra hermana, Lesneida Rencones, que también está de cumpleaños. Lesneida, que el Señor bendice tu vida. Llena su vida de su amor, de su paz y de su alegría. Orad hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, Señor, recibe con bondad nuestros dones y al consagrarlo con el poder de tu Espíritu. Haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación por Jesucristo nuestro. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte, destruyó nuestro pecado. Al resucitarnos, dio nueva vida. Y en su ascensión, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo es el Señor. Señor, Dios del universo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todos y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos por el mismo Espíritu, que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de ellos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Jorge y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo emérito Antonio, a nuestro obispo administrador Víctor Hugo, a nuestro obispo exerca Hikmat, al orden episcopal, a los presbítulos y diáconos, y a todo el pueblo redemido por ti, atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia hoy el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente lo que hemos recordado en esta santa eucaristía, dale Señor el descanso eterno, que descansen en paz, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, sea siempre con ustedes, con un abrazo virtual, con un gesto de amor, podemos dar el abrazo de Cristo, nuestro Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos carísimos, este es Jesús, este es nuestro hermano fiel, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Jesucristo, nos guarde, para la vida eterna. Lo repito, por la imposibilidad, de practicar el sacramento de la reconciliación, el Papa Francisco, nos ha regalado una diligencia plenaria, por la pandemia, bajo una sola condición, tener arrepentimiento verdadero en el corazón, para recibir la comunión. Por favor, con las indicaciones de las servidoras, nos acercámonos para recibir la comunión. tú has venido a la orilla, no has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, que en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor, amor, que quieras, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre, hombre, que en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. tú sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes, tan solo redes, y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna, de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre, que en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Junto a ti, buscaré otro mar. . 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 Amén. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Amén. 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 Si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz Si conocieras como te sueño Si conocieras como te sueño, preguntarías lo que espero de ti Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño Buscarías lo que pienso para ti Si conocieras como te sueño, como te sueño, pensarías más en mí Si conocieras como te sueño, pensarías más en mí Oh, oh, oh Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Has pensado alguna vez Lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo En un pedazo de pan Quizás nunca imaginaste Que en ese pedazo de pan Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Oh, oh, oh Jesús Divino tesoro Allí estás Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Y voy sobre el altar Y voy sobre el altar Quizás nunca imaginaste Imaginaste Que en ese pedazo de pan Está el cuerpo de Cristo Queriendo Queriendo te salvar Queriendo te salvar Oh, oh, oh Oh, oh Divino tesoro Allí estás Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo y sobre el altar Allí estás, allí estás Vivo y sobre el altar Allí estás, allí estás Vivo y sobre el altar Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta Tan cierto como que le canto y me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta Tan cierto como que le canto y me puedes oír Le puedes notar a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir dentro de tu corazón Le puedes contar ese problema que tienes Jesús está aquí Tan cierto como en las mañanas se levanta Tan cierto como que le canto y me puedes oír Tan cierto como que le canto y me puedes oír Yo soy la luz del mundo, dice el Señor El que me sigue no camina en las tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Oremos Dios Dios Todopoderoso Te pedimos que cuando hemos recibido tu gracia Vesificadora Nos alegramos siempre De este don admirable que nos haces Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Nuestro auxilio es el nombre del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Con la alegría de los hijos de Dios Podemos ir en paz Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Yo quiero un nuevo corazón Señor Como la miel Como la miel Un corazón que sea como el tuyo Señor Como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor Un corazón para servirte Un corazón para servirte Un corazón para servirte Gracias por ver el video.